Hemos ampliado las zonas de alumbrado, que coinciden además con las inauguraciones o con el embellecimiento de muchas de las calles, o por ejemplo la de la plaza del diario ABC, que también allí va a ir más iluminación. Bueno, pues todas las demás, los 200 arcos que hemos colocado alrededor de todas las avenidas, tanto Avenida Andalucía, como va este año, como la Avenida de España, Puerta del Mar, en fin, todas las calles principales.